Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. La moción ha sido aprobada por unanimidad. Turno de explicación de voto. Señor Pujante. Muchas gracias, señor presidente. He votado que sí a esta moción de impulso al Gobierno, porque entiendo, y solo así podía votar que sí, que no se está llevando a cabo por parte del Gobierno ni por parte de los ayuntamientos, y por tanto necesita el Gobierno del necesario impulso de esta Cámara.